del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Históricas de México. Pero ahora tendremos una sección a la par, igual de interesante, pero que tiene que ver con nuestro hoy y con el mañana. Yo le voy a pedir a la maestra Laura Flores, a Lau Flores, que presente a nuestro colaborador semanal, parte de este equipo. Y Laurita, pues hazlo tú, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Y qué gusto, con un café aquí delicioso, presentar al maestro Arturo Corona. Un café lleno de información que vamos a disfrutar desde la columna En Resumidas Cuentas. Maestro, bienvenido. Muy buenos días. En viernes, Laura Flores Reyes, Jorge Santa Cruz. Mucho gusto estar aquí presentes en cabina con ustedes en este precioso día, preciosa mañana de agosto, en donde hemos escuchado a dos participantes en su programa muy interesante, es el doctor Betancourt, que qué casualidad, ¿no?, que su oficina está en Avenida Revolución y Francisco I. Madero. Qué cosa, ¿verdad? Los estudios de la Revolución. Lo han de haber puesto a propósito. Yo creo que sí, pero... No creo que sea coincidencia. Pues yo no sé, pero qué atinado, ¿no? Es como la madre Conchita, que vivía en Álvaro Obregón, ¿no? Son cosas de la vida. Sí, sí, son de esos determinismos que nos hacen ver que hay diferentes teorías y corrientes de pensamiento. Así es, y pues depende de dónde vivas. Y como nos decía la doctora, experta en grafología, pues mucho tiene que ver tu escritura, tu firma. Por eso cuando le di una tarjeta no le quise poner nada ahí para que no me fuera a decir... Tampoco le escribí. Nada sobre mi... Pero qué tal a los alumnos cuando les empecemos a dar retroalimentación a partir del lunes. Ándale, de veras el lunes, los escuchaba ya, estamos aquí listos, la universidad está reluciente. Ya para darles la bienvenida y qué bueno porque se me ha hecho muy largo el verano. Para ellos yo creo que se les hizo cortísimo, pero a mí se me hizo muy largo. Y es triste ver la universidad vacía sin ese motor que son todos estos jóvenes tan llenos de energía, tan creativos, tan buenos estudiantes, muchos de ellos, otros hay que irlos empujando. Pero bueno, todos son muy buenas personas. Y pues sí, como dicen ustedes, ya estamos listos. Y en esta semana, Jorge y Laura, hemos tenido muchísima información. Información para bien, información para mal. Ahí pues se los dejo a ustedes para que hagan el balance. Pero me gustaría comenzar con un uso y costumbre que tenemos los mexicanos de llenar los parabrisas de nuestros coches o los medallones de calcomanías. Se acuerdan ustedes las placas, las verificaciones, las tenencias. Siempre llenábamos nuestros coches de calcomanías y siempre alguna autoridad tiene a bien darnos una diferente, ¿no? Que tenemos que poner en nuestro coche. Y me refiero a Capufe, el desastre que se armó precisamente a principios de semana, el fin de semana pasado, cuando al director de Caminos y Puentes Federales se le ocurrió poner en vigor el señor Benito Neme, que es hijo del señor Neme, de Salvador Neme Castillo, exgobernador. Él es director de Capufe, dicen que es compadre del presidente Peña Nieto. Él no ha dicho sí, no ha dicho no, pero eso lo han mencionado mucho. El hecho es que está en Capufe y se le ocurrió cambiar de compañía que te permite el uso de este distintivo, de la tarjeta llave, para poder pasar sin pagar en efectivo en ese momento por las casetas que maneja Capufe. Y aquí en el Valle de México son básicamente la México-Cuernavaca, México-Puebla y México-Querétaro. Y además… ¿México-Toluca? No, es otra empresa. Ah, de acuerdo. Es otra empresa. Entonces, con esa calcomanía de llave que maneja la empresa, hasta el 1 de agosto la manejaba, una empresa que se llama I más D, de Carlos Slim, del ingeniero Carlos Slim, daba ese servicio, te da la calcomanía, hace todo el sistema de cobros, el peaje, todo esto, y le da una ganancia a Caminos y Puentes Federales, esta empresa se queda con otro tanto. Entiendo que se terminó ese contrato y hicieron una licitación que no ha sido muy clara, pensamos que no había habido licitación, y el señor Neme dijo que sí, que en efecto que hubo una, pero lo que me llama la atención es que escogieron a la empresa que cotizó más alto, la que les cobraba más. Y es una empresa de Roberto Alcántara. Roberto Alcántara sabemos que es dueño de autobuses, SAR de los autobuses, empresario muy exitoso, tiene hasta una línea aérea, Viva Aerobus, y reciente aumentó su participación en el grupo Prisa de España, que edita el diario El País, que es dueña de estaciones de radio, de la W, de Televisa, de XCW, no sé si de Televisa, pero de XCW. Ah, de XCW, perdóname, no sé si de Televisa, sí, sí. Sí, quién sabe, ahí nos lo han dicho. Pero de XCW, sí. Pero se armó un desastre porque el 1 de agosto tenías que cambiar tu calcomanía llave, que ya tenías pegada en tu parabrisas, por una diferente de esta nueva compañía, de Roberto Alcántara. Pero como no hubo información, hubo muchas fallas en el sistema, llegaba la gente, no sabía, tú te formas en un carril específico para tarjeta llave, que está llena de camiones, de autobuses, porque son los que usan este sistema de pago. Te formas ahí y te decían, no señor, ya no sirve, sálgase de la cola, está cerrada la fila, y ahí vienen todos los coches en reversa. Esta maniobra motivó unas colas de más de una hora para pasar por la México-Cuernavaca el fin de semana. Fue un desastre. Y el cambio de calcomanía no te permitía pasar en ese momento por este sistema de peaje automático, que es con cargo a tu tarjeta de crédito o prepago, como en los teléfonos, las fichas de teléfono. Se armó un desastre. Tuvieron que llamar al señor Neme, al Senado, Javier Lozano, lo llamó a la Comisión de Comunicaciones para que diera una explicación de qué había pasado. Pero antes se adelantó unas horas el señor Neme, ofreció una conferencia de prensa que me llamó mucho la atención, una conferencia de medios, porque estaba el vocero de la presidencia, estaba el subsecretario de Comunicaciones y estaba el señor Neme. ¿Para qué los tres? Pues yo no sé. Hay que interpretar ahí por qué no. Pero pidió disculpas. Dijo, fallamos, lo vamos a echar para atrás. Sigue, va a poder seguir usando la calcomanía llave de la empresa de Carlos Slim hasta que en noviembre hagamos un cambio y se van a poder usar las calcomanías de manera indistinta. Entonces, a eso me refiero, que tu coche va a tener que tener las calcomanías. Pero permíteme agregar algo, y lo digo con pleno conocimiento de causa. Capufe envió calcomanías a usuarios. Conozco uno muy cercano, el de mi hijo, pues, le llega su calcomanía de Capufe. Por mensajería. Por mensajería. O sea, yo supongo que sí, por supuesto que sí. Pon tú que haya sido por correo normal. Eso cuesta. ¿Estás de acuerdo? Si es por mensajería, es más costoso. Y entonces llama y pregunta que para qué es esa calcomanía. Y le dicen que solamente es una muestra. Fíjate lo que gastan en muestras. Una muestra. No, yo creo que ya esta es la... Y traía el logotipo, traía el logotipo de Capufe y traía el código de barras. Imagínate todo. Ahora sí que en resumidas cuentas yo quisiera que nos dieran cuentas. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues huele mal, Jorge. Huele mal. Huele a negocio, de veras, hasta que...